Música Sindicatos de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit no han servido como mediadores ante el problema con los pagos correspondientes a la guinaldo y la primera quincena de enero, por lo que los maestros se deslindan de todas las acciones y decisiones que tomen estos. Porque básicamente han tardado mucho tiempo los sindicatos en apoyar a sus agremiados. Nosotros iniciamos con estos movimientos desde el día 19 de diciembre, cuando no se nos cubrió el aguinaldo. Después tuvimos algunas acciones el lunes 22, el martes 23. Y de ahí hemos venido trabajando en diferentes grupos de profesores y ahora nos conjuntamos para todos estamos en el mismo tenor de que lo que necesitamos es transformar la universidad. Por su parte, la comunidad universitaria apoya este movimiento, informaron los maestros de la UAN. Los estudiantes, algunos están por aquí, apoyan a las demandas de los profesores, trabajadores, jubilados y pensionados porque consideran que son justas. Por último, agregó que todas estas medidas son solo para recibir lo que por ley les corresponde. Sí, por supuesto, se están viendo afectadas las actividades de la universidad. Nosotros no estamos pugnando por no trabajar, estamos pugnando porque se nos cubran los derechos laborales que tenemos. Para Infoque TV, Antonio Jau.